hola familia como están una vez más por aquí este presentando un vídeo más bueno el abuelo felino se nos escapó otra vez se nos escapó el abuelo felino vine yo de trabajar como bien saben estamos en la casa trabajando y y lo busqué porque le íbamos a dar comida y no está como bien saben él se sale él sale verdad este no sé yo siento que el abuelo se está desesperando mucho de estar cerrado no podemos culpar que digamos que los niños ni nada de eso porque flor ya tiene tres días ya tiene días de no venir a veces sólo viene y se va rápido pero bueno no es nada de eso verdad simplemente pues él quiso ir a visitar otra vez a doña brendan pero hoy sin permiso mío hoy se fue solo solo no espero que yo viniera se fue solito y yo ya le he dicho muchas veces que él solo no ande saliendo y se fue y eso es preocupante hago este vídeo para que vean verdad es que uno hace lo que puede lo que es lo que esté al alcance de uno pero si él ya se escapa pues ya 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 esté como le digo ya no es responsabilidad mía verdad porque no lo puedo tener encadenado ni amarrado no puedo tenerlo prisionero él ya está advertido de que si él quiere salir que este que siempre me avise pero hoy se fue de escondida yo ya me fui a dar una vuelta y lo fui a buscar donde don Edwin y doña brenda no están ellos no están pero se quedó allí donde otro vecino verdad ahí se quedó el abuelo hoy se me está haciendo vago y pues comenten ahí si es culpa mía de que él se esté queriendo salir ya lejos verdad si es culpa mía o no es culpa mía pues no nomás ahorita verdad que él se ha salido de control por decirlo hoy el día de ayer él me dijo a mí que quería salir pero ya este día verdad si ya este día si ya ya no me dijo nada ahorita ya vengo algo cerca él está platicando está platicando con una una vecina que teníamos la vez pasada cuando veíamos por acá ya con el abuelo ya lo fui a traer qué pasó por qué se salió por qué se salió no entiendes por qué se vino para acá porque tenía hambre tenía hambre pero por qué se vino donde doña brenda allí me estuve a ver estaban ellos me gustaban me gustaban y me llamó ella porque me escucharon que no era tan mal pero usted ya sabe que no tiene que salir ya sabe que no tiene que salirse de la casa pero como tenía yo hambre y por qué no le pidió a Raquel y por qué no le pidió a Raquel ocupada porque tenía hambre se vino para acá pero por favor ya no se me vuelva a salir porque no voy a tener que echar llave en las puertas pero no se me vuelva a salir por favor ya no lo va a hacer porque tenía hambre porque tenía hambre tenía hambre o sea que vino a molestar a otra gente acá y no molestar a la que nos sirve a nosotros no pero como ella me regaló más bueno porque viniera a pedir no andaba buscando comida afuera entonces no yo no andaba buscando ella me llamó y me dijo cuando fui a beber si había venido el otro entonces a qué salió usted a buscar comida o a qué ahí como me llamaron a tomar tomar tuve que sentar ah pero no es que voy a ver a pedir no andaba a pedir yo a ver si si a qué hora se diría a venir el otro muchacho como él me dijo que sin falta yo voy a estar aquí mañana si bueno entonces yo voy a ir pero no por andar por andar pidiendo porque yo no ando pidiendo haganla pidiendo yo no ellas me llaman a mí como ellos son ellos han sido mi hija mi hija desde el tiempo mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija ah gracias y ahí donde me senté dice el abuelo que se salió porque andaba hambre o sea se andaba hambre allá hay comida en abundancia en la casa y prefirió irse para la calle a buscar comida no 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 y no dice usted que andaba afuera porque andaba hambre pues a ver si iba que ya había venido el muchacho de ayer ah yo vi que dijo porque andaba hambre y que dijo no ah no a ver para ir yendo pues ah yo no ando pidiendo la señora me dio ajá como ellos han sido amigos conmigo desde el tiempo no se vuelva a salir ya nunca vuelvo oiga porque yo no se me vuelva a salir ya así por favor como no 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 le voy a pedir lo que si no lo que estoy diciendo que no se vuelva a salir como aquí estaba yo y tenía hambre dije yo voy a ver si ya vinieron allá a ver si me dan comida allá dijo usted bueno como ya tenía hombre entonces la señora como ella ha sido amiga mía desde el tiempo mire pues me invitó a un mi tomate pero porque no pidió pero usted no puede salir solo abuelo usted no puede salir solo no puede no no pero usted no puede salir solo papá por favor entienda usted no puede salir solo porque le pega un carro que cree quien a quien cree que le va a caer aquí ah pero si no me van poniendo los carros yo no se le andan poniendo los carros yo no me van parando los carros pero los carros no van a esperar que usted le ponga el carro le va a dar por detrás pero que yo 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 Dios me ha dado me ha dado entendimiento a mí para poder no se me vuelva a salir más por favor que sea primera y última oiga oiga si quiere salir me dice a mí pero no se me escape por favor estamos bien es que yo como cree que estamos nosotros ahorita que no lo vimos aquí como cree que estábamos nosotros cuando no lo vimos acá abuelo ya tiene rato de estar allá porque estaba comiendo y si no lo voy a traer no se viene abuelo como cree usted que nosotros nos sentimos al no verlo acá como cree usted le dijo a ella que iba a salir le dijo a a la cocinera que iba a salir le dijo no solo yo ahora bien no le dijo nos puso en pena pero como está bien nos puso en pena andamos preocupados nosotros sin saber nada y usted por allá tranquilo no vuelva a hacer eso de acuerdo está bueno porque si otra vez que lo haga yo ya no lo voy a dejar salir porque a veces no entiendes entiendes tu mujer hay gente que que lo como yo pero con el señor hace el tiempo si, si, si está bien está bien pero cuando quiera salir avíseme a mí me le ando pidiendo a ella ella me dijo si si, si, si cuando quiera salir me avise a mí no se vuelva a ir solo va a ir está bueno vamos para adentro vamos a volver a poner un poco de música mejor ahí para que ahora ahí espérenme la voy a abrir ya cuesta ya con abuelito él él no sabe lo que habla él 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 dice que no sale para ponerse los carros enfrente dice o sea la respuesta es que él da verdad nosotros yo salí porque andaba trabajando tengo que salir a trabajar y cuando vine pues Raquel en su afán de hacer los oficios y todo acá y como el abuelo siempre sale afuera a sentarse un rato así que esperamos que and no lo vuelva a hacer el abuelito no lo vuelva a hacer el abuelito porque eso sí es serio quiero ir a la alabanza quiere oír alabanza quiere oír va ahorita vamos a poner alabanzas y